Notaría Rodríguez Velarde Somos una notaría arequipeña con 20 años de trayectoria profesional. Ofrecemos los servicios de transferencia de inmuebles, transferencia de vehículos, transferencia de posesión y prestación de servicios. Trabajamos en amplias y modernas instalaciones con un staff de profesionales constantemente capacitados en aspectos legales, comprometidos con brindar una mejor asesoría y servicio. Notaría Rodríguez Velarde, la notaría de Arequipa.